Son una peste que se propaga por los mundos del hombre dejando atrás un reguero de planetas muertos e imponentes iconos monumentos de su infame cruzada Todos los poetas de esos mundos que veían la guerra como algo totalmente desagradable jamás estuvieron aquí la humana a no ser que alguien los detenga pero a veces la única forma de detener el mal no es con el bien hay que hacerle frente con otra clase de mal ¿Quién diablos eres tú? ¡Ride! ¿De dónde procede? ¿Cuál es su pueblo? Esto es todo cuanto necesito saber ¿Recuerdas tu planeta? ¿Has conocido a otros? Otros como tú Esta no es mi lucha Considéralo una prueba Conviértete ahora o cae para siempre ¿Vas a detener a los monstruos? Yo soy el monstruo ¿Estás conmigo? ¿Quién es ese hombre? Lo de todo No eres quien para vencerme No os da miedo la oscuridad ¿Verdad?